Música Me ha acostado con la tía más cachonda de mi barrio Me ha dejado todo el cuerpo como el cantín relicario Vamos a ver, vamos a ver No soporto que me mires como si fuera un milagro Se me puso todo el pito calentito y arrugado Me ha pegado treinta alientres de tamaño de un pentonio Vaya chollo, menudo chollo Baime dice que sonríe que disfruten en la vida Música Vaya cuadro, menudo chollo Me detuvia que pagara y yo le dije vaya cara Me he enterado de que el SIDA acabó con María Luisa Voy corriendo pa' mi salud que me miren muy deprisa Vamos a ver No vaya a ser que la muy porra me haya puesto mal la gorra Música 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 Música